Mis amigos tengan ustedes un muy cordial saludo. En este vídeo voy a compartir con ustedes algo de lo que han sido mis hermosas aventuras y travesías en busca de las orquídeas in situ. Es así como en esta aventura compartiré con ustedes la búsqueda del odontoglossum luteopurpurium en su hábitat natural, que es este que estamos viendo. Es una especie de clima muy frío, una humedad ambiente relativamente alta, como podremos apreciar vive prácticamente bajo las copas de los árboles, bajo las ramas, por lo que la exposición a la luz no es mucha ni muy directa. Esta orquídea fue adoptada como la flor insignia de Bogotá desde el 29 de diciembre del año 2003, de acuerdo al acuerdo número 109 de dicho año. Es una especie endémica de Colombia, específicamente y en mi caso personal la he visto ubicada en tres localidades del departamento de Cundinamarca y dos en el departamento de Boyacá, todos en clima frío y muy húmedo. Cundinamarca es una especie totalmente epífita que prefiere los bosques de nieblas en alturas de entre 2.400 y más o menos máximo los 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Las poblaciones silvestres que he logrado encontrar se encuentran relativamente saludables, si bien no son poblaciones muy grandes, casi todas están en unas regiones donde se ha tomado hasta cierto punto conciencia ecológica. Esta orquídea se caracteriza por poseer unas inflorescencias cortas hasta muy largas, las he logrado ver desde los 20 centímetros hasta los casi dos metros de longitud, con hasta dos inflorescencias o varas florales por cada pseudovulvo y entre cuatro y hasta 30 flores en la misma vara. Sus flores son muy grandes y vistosas, sus pétalos y sépalos son de un color café oscuro tendiendo al rojo, con manchas amarillas y blanca. La intensidad de los tonos de sus colores depende mucho del grado de exposición a la luz. Cabe aclarar en este punto que a esta especie no le gusta estar bajo una sombra total, es decir, no le gusta vivir en bosques extremadamente densos, prefiriendo en el 99 por ciento de los casos vivir en zonas donde tenga mucha luz, más no exposición directa al sol al menos todo el tiempo. No sé si a otras personas les sucede, pero a mí personalmente cuando encuentro estas poblaciones de orquídeas in situ en la naturaleza y viviendo sin que nadie las perturbe, la alegría que siento es indescriptible. Por esta razón nunca revelo los sitios donde se encuentran estas poblaciones, ya que se quieren preservar precisamente de la depredación. Bueno mis amigos esta ha sido una experiencia más que he compartido con ustedes, deseo les haya sido de algún agrado, muchas gracias y nos veremos en una próxima ocasión donde compartiré con ustedes otra aventura. Hasta pronto y muchas gracias. Gracias.